Buenas tardes, esto es un vídeo para el canal de YouTube del Colegio Salesiano-Scarabanchel de eficiencia energética y energía solar térmica, en el que explicaré cómo funcionan las baterías de plomo o antimonio y sus reacciones químicas. Empezaré comentando que lo óptimo para estas baterías es que su descarga no sea superior a 30%, pudiendo llegar en ocasiones al 80% de descarga como mucho. Esto se produce porque si supera estos porcentajes se podría extropear por la producción de algunos compuestos químicos que comentaremos a continuación. También cabe comentar que estas baterías están diseñadas con placas empastadas que el antimonio fortalece este plomo, mejora la adhesión de la masa y protege de la corrosión. Cabe destacar también que el antimonio produce un gas que se llama estivina y este gas cuanto más se produce lo que produce es un mayor consumo de agua y al final lo que produce es una autodescarga a medida que envejece. Vamos a ver las reacciones químicas en las que vamos a ver la transferencia de electrones y como podemos ver aquí está el proceso de carga eléctrica y como hemos dicho antes también existe el de descarga ya que se descargan solas por esta la temperatura ambiente. Antes de empezar a hablar de estas reacciones vamos a explicar un poco cómo es esta reacción que es una reacción de oxidación reducción, se suelen llamar redox como pone aquí y lo que se produce en ellas es que un compuesto cede un electrón y el otro lo capta, uno se oxida y el otro se reduce. Básicamente en la reacción podemos ver que por ejemplo aquí podemos ver que la carga eléctrica es la transformación del dióxido de plomo y plomo de las placas en sulfato de plomo con absorción de ácido del electrolito. Esto que significa que el plomo y el dióxido de plomo como podemos ver se transforman en el sulfato de plomo. En este caso produce agua como hemos dicho antes y lo que se produce aquí es que aquí como podemos ver hay dos cargas negativas y para compensarlas tenemos que poner dos electrones en el otro lado. Lo que se produce es un intercambio de electrones, es decir una carga eléctrica. En el segundo caso el dióxido de plomo produce sulfato de plomo y agua. ¿Qué pasa con el agua? Que en esta reacción química lo que habría que hacer es ajustarla. En el primer caso estos cuatro átomos de hidrógeno no existirían porque la reacción comenzaría solo con estos dos compuestos que reaccionarían con estos dos compuestos. Comenzamos primero ajustando pudiendo ver que al haber cuatro hidrógenos y aquí no haber ningún hidrógeno tendríamos que compensarlo poniendo cuatro hidrógenos con su carga positiva. ¿Qué pasa con estos dos electrones? Pues estos dos electrones están puestos aquí porque estas cuatro cargas positivas se compensan con estas dos y se compensan con estas dos. Es decir se produciría también un intercambio en el que habría una carga eléctrica. Por último tenemos el proceso de descarga eléctrica en el que la transformación del sulfato de plomo de las placas en dióxido de plomo y plomo con liberación de ácido al electrolito. Es decir aquí ocurriría más o menos lo contrario y lo que pasaría es que el sulfato de plomo se transformaría en plomo y en una descarga eléctrica. En este caso no habría electrones porque no habría una carga, es decir habría una autodescarga. Y bueno esto es todo, muchas gracias y nos vemos más adelante.